muy buenas chicos cómo están sean bienvenidos yo soy amigo Viri y estamos en otro capítulo más de Genshin Impact y el día de hoy chicos pues traigo adelantado lo que es el abismo de la 4.3 ya se ha aflitado esta información entre las cuales pues ya conocemos los personajes que van a funcionar ya os digo que en el primer piso en general vamos a necesitar un equipo que haga vaporizado generalmente porque precisamente este personaje o este enemigo pues ya sea dendro perdón vaporizado va a ser dendro o vaporizado en este caso fuego uno de los dos elementos que va a funcionar bastante bien con este personaje porque en el caso dentro porque recuerden que el dentro hace mucho mejor reacción con el hidro y estaba probando por ejemplo contra este jefe final es el hidro tulpa que básicamente es el nuevo personaje recordemos que el hidro tulpa vámonos por aquí bueno antes de eso voy a dar lo general ya después voy explicando en el hidro tulpa que es el nuevo jefe con el cual sacaron las materiales para furina pues bueno es bastante complicado matarlo parece ser que va a tener tres millones de vida con lo cual es bastante 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 vida por aquí tenemos algunas otras cositas no hay nada raro por lo general los otros motos son de la manera normal en el caso del segundo piso pues básicamente va a hacer algo que tengamos con reacción con piro para que podamos sacar bastante explosiones en el caso del agua chul de electro pues con fuego lo hacemos bastante bien pedazos sino también con dentro funciona bastante bien pero en el caso de los otros personajes que tenemos aquí en el último piso pues tenga cuidado que estos son débiles también a defensa física y también si llevamos algo de ánimo pues nos va a funcionar bastante bien ahora sí vamos a ver qué personajes prácticamente nos van a funcionar mejor para estos pisos vamos a ver qué enemigos son los que nos van a presentar en la 4.3 en el próximo abismo empezando el día primero de diciembre así que chicos espero sirva esta información y vámonos para allá bien vamos a poner la lista de los enemigos vale en el primer piso chicos vamos a tener como podemos ver un perpuesto al mecánica de ray que básicamente es un miniboss vale que es si no mal recuerdo mecánica de ray debe ser este de aquí vale ver si no viento miento debe ser es un voz vale es un voz 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 que debe ser el cubo vale debe ser el cubo a ver si no lo pierdo por aquí vale cubito 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 es este de aquí vale es la máquina perpetua que ya la conocemos todavía o la máquina eterna que este fácil matarlo con en el caso de gustado vale que ya la conocemos posteriormente el lado correspondiente en la segunda parte del primer piso del 12 tendríamos a en este caso la oceanidad electro vale a ver si la encuentro por aquí si no la tengo por acá estará la oceanidad electro océano de electro no nos ahí vamos a ver si la tenemos por acá tampoco por aquí debe estar la oceanidad de electro esto no es donde está el señor oceanidad creo que me la pasé vale opción y del dios mío ya ni de electro se en el electro aquí está vale es esta de aquí que es el que parece básicamente uno se han ido de electro parece un murciélago vale y en la segunda sala vamos a tener construcción especializado que se sería este de aquí en la primera parte del segundo en la 12.2 primera parte vamos a tener a este de aquí que ya lo había mencionado el meca no sé qué vale que es el que tiene esta estrellita revista de ahí vamos a tener un guardián de las ruinas que es el normalito que sería este igual no a ver sería el primero sería este de aquí vale el guardián de las ruinas que ya lo conocemos facilito vale de ahí 22 ruines grader que debe ser dos del mismo no este es ward grader 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 debe ser este un gran grader a ver y en una estrella debe ser este chicos y es este de aquí vamos a tener dos de estos con lo cual ya se pone bastante complicado son puros robots estos recuerden que son bastante fuertes al físico pero son débiles a los elementos así que cuidado con ellos vale por el otro lado vamos a tener enemigos más sencillitos vamos a tener varios slime vale en este caso en la primera parte porque se divide en tres secciones en tres rondas de daño vamos a tener slime perdón es la imagen vamos a tener de estos en line con lo cual está bastante bien vamos a tener también de este de aquí espectros y vamos a tener hidro bishop los hidro bishop que son los estos de acá a ver si los encuentro estos de aquí vale hidro bishop que serían a ver es el de hidro hidro geo bishop no se mienten son de estos vale son los dragartos estos que se ponen uno de agua y uno de piro vale que recuerden que estos se embullen en elemento y ahí tenemos por último dos laguachur no deben estar acá atrás más pequeñitos más bien no pequeñitos laguachur los grandotes debe ser este dos de este vamos a tener es bastante complicado matarlos en fin son bastante realmente aquí en el problema en las 12 dos no va a ser problema no va a ser que sean enemigos muy complicados sino que van a ser enemigos que van a aguantar bastante y como van a salir en rondas te atrasan bastante lo que es la sala vale bien por último vamos a tener al hidro tulpa este es un semi voz que ese no sé cómo estará en foto y dónde estará pero por aquí debe estar a ver dónde está el hidro tulpa hidro tulpa debe ser de las océanidas no a ver vamos a ver el hidro tulpa que es el precisamente el que el tulpa hidro que es este de aquí y del otro lado vamos a tener dos laguachur a ver si encontramos el laguachur jefe dos laguachur electro vale dos de este y vamos a tener a la eremita dancer y a la eremita estas dos de aquí la eremita fuego y la eremita de dendro con lo cual tengan cuidado porque va a aplicar quemadura así que nada chicos perdón si me entraron un poquito pues no lo he buscado simplemente lo he mostrado y bueno que puedo decir más de este de este próximo abismo 3 de la 4.3 cuidado que es un abismo que va a estar bastante complicado sobre todo por ese hidro tulpa a muchos les va a dar probablemente los de cabeza en cuanto a los otros motos pues la mayoría los hemos logrado matar en otros abismos no nos hemos encontrado y no había ningún problema repito en el caso de los pisos donde hay muchos enemigos lo mejor es llevar un un dendro dentro un perdón un ay dios se me fue el nombre ahorita un personaje como kazuha que haga elemento de anemo vale con lo cual vamos a arrastrar bastante bien y no tendremos problema en este caso pues como son enemigos que normalmente te siguen pues solitos vienen y no los puedes expulsar con lo cual la explosión viene bastante bien para estas partes de equipo de raiden por ejemplo un equipo de raiden para este tipo lo matas de volada igual que a este y el hidro tulpa con el raiden también te lo cargas bastante rápido y si te pones algo de dentro aún más rápido todavía en este otro equipo pero ahí me fue y se cerró no se cambió la foto en el caso de el turn de strike la manifestación con dentro en dentro de agua lo hace rápido de preferencia arquero si pueden usar mayelán aquí contra él es perfectísimo para estos de aquí igual con arrastre estos los matas rápido con arrastre con kazuha los haces pedazos rapidito el quizás éste son los que aguanten más los laguachur pero le pones un songly y lo le pones algo de geo y los haces le haces puré el escudo y con lo cual los matas tan rápido el agua hecho nuevamente aquí con dentro repito o con una gelan y un dentro suficiente para matarlo inclusive con fuego para explosiones viene muy bien aunque se haga para atrás en el caso de las eremitas igual con agua llevas una de fuego llevas una de dentro el agua les queda muy bien sobre todo para la remita de dentro que vas a hacer si tira mucho dentro de ella pues le haces hunter con agua creas semillas y se las explotas en la cara y si las juntas a las dos pues todavía más porque le haces la reacción de quemado y pues bien al fin de cuentas hace bastante daño así que yo soy vivir me despido y nos vemos hasta la próxima chicos esta información de último momento formación que cura bye